El Ecuador, yo creo que es bendecido por la cantidad de oles que tenemos. Es un país pequeño que estamos golpeados por dos sueltos. Estamos en la mitad de Ecuador, hasta la zona ecuatorial, entonces... Tiene olas todo el año. Amor portátil, inalámbrico y sonoro. Termina siendo vitamina de cualquier modo. No existe el amor virtual, porque todo lo que sientes es real. Real y vitamínico. Real y sentimental. Real y vitamínico. Real y sentimental. Real y sentimental. Amor inalámbrico. 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 Sé que estamos lejos, el tiempo está enfermo, corre y no para, no escucha sentimientos, borra las palabras, no tengo memoria, se me olvida tu cara, pero no la esencia, no el olor ni las ganas, no hay promesas, hay amor, no hay dolor, hay amor, no hay dolor, hay amor, no hay dolor. Gracias por ver el video.